Comenzamos hoy nuestro estudio del segundo libro de Samuel. Este segundo libro de Samuel se caracteriza por tres aspectos principales. Primero, el pacto de Dios con David, en el capítulo siete. En segundo lugar, el gran pecado de David con Bezabé. Y en tercer lugar, el hijo rebelde de David, o sea, Absalón. Estos son los tres distintivos de este segundo libro de Samuel. En cuanto al tema de este segundo libro de Samuel, podemos decir que es un tema doble. Primero tenemos la oración. Ahora, el primer libro de Samuel principió con oración, y ahora el segundo libro de Samuel termina con oración. El segundo tema que encontramos en este segundo libro de Samuel es el reino, o sea, el cambio de gobierno de una teocracia a una monarquía. Y tenemos aquí el pacto de Dios con David. Ahora, entre los capítulos y versículos dignos de recordarse, tenemos en primer lugar el capítulo siete, que como ya dijimos tiene el pacto de Dios con David. En segundo lugar, el versículo treinta y tres del capítulo dieciocho, que nos presenta el dolor de David por Absalón su hijo. En tercer lugar, el capítulo veintidós, que nos presenta el cántico de alabanza de David, el cual encontramos también en el Salmo dieciocho. Y en cuarto lugar, el versículo veinticuatro del capítulo veinticuatro, donde David habla contra la religión barata. Ahora, el segundo libro de Samuel está tan lleno de David como el Nuevo Testamento está lleno de Cristo. Este libro se entrega por completo al reinado del rey David. El primer libro de los reyes registra los pocos años decadentes y la muerte de David. La vida y los tiempos de David tienen importancia porque él es el progenitor de Jesús, como lo expresa el capítulo uno del Evangelio según San Mateo, versículo uno. Y es también un tipo simbólico de él como rey. También el libro de los Salmos, en gran manera fue escrito por David, basándose en las experiencias de su propia vida. Aquí en el segundo libro de Samuel, los capítulos uno al diez cuentan de los triunfos de David. Y los capítulos restantes, los capítulos once al veinticuatro, cuentan de los apuros de David. Hay muchas nuevas personas que aparecen en este libro con las cuales el estudiante de la Biblia debe familiarizarse, así es que vamos a entrar de lleno en nuestro estudio del capítulo uno. En este capítulo uno del segundo libro de Samuel, el amalecita que trajo las noticias de la derrota y que se acusó de matar a Saúl, es muerto, es ejecutado. Y David lamenta las muertes de Saúl y de Jonatán. En este capítulo es posible que la pregunta en cuanto a quién mató al rey Saúl no sea contestada todavía, pero sí añade otra persona sospechosa. Un joven amarecita que escapó del campamento de Israel, informa David de la muerte de Saúl como lo veremos en el versículo ocho. Se atribuyó asimismo la muerte de Saúl conforme a lo que vemos en los versículos nueve y diez. David entonces ejecutó al joven por el crimen como lo expresan los versículos catorce al dieciséis. El dolor de David debido a la muerte de Saúl y de Jonatán es conmovedor, poético y dramático. Es una lamentación notable como lo veremos en los versículos diecisiete al veintisiete. Todavía tenemos delante de nosotros la pregunta por contestar en cuanto a quién mató a Saúl. Este capítulo nos presenta otra persona sospechosa, aunque es posible que no conteste por completo la pregunta. Leamos, pues, los primeros dos versículos de este capítulo uno del segundo libro de Samuel. Aconteció después de la muerte de Saúl que, vuelto David de la derrota de los amarecitas, estuvo dos días en Ciclag. Al tercer día, sucedió que vino uno del campamento de Saúl, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando a David se postró en tierra e hizo reverencia. Estos eran tiempos oscuros en la historia de Israel. Habían sufrido una derrota en la guerra. Se hallaban en apuros porque estaban fuera de la voluntad de Dios. Al final de la Segunda Guerra Mundial creíamos que habíamos logrado la paz en el mundo, y pensamos que podíamos dormirnos en nuestros laureles y de allí en adelante disfrutar de una vida de pecado y lejos de Dios. Estamos seguros de que ese es uno de los motivos por el cual no hemos conocido ni un día de paz desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Para nosotros ha sido una guerra continua desde entonces. Creemos que puede haber una lección aquí para nosotros. Habrá tumulto y guerras para la nación, el pueblo o los individuos que están fuera de la voluntad de Dios. El profeta Isaías dice en el capítulo cincuenta y siete de su profecía, versículo veintiuno, «No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos». Isaías dijo eso tres veces, y me pregunto si eso no es también aplicable para nosotros en el día de hoy. Como ya hemos dicho, fueron unos tiempos muy oscuros para Israel. Usted puede ver la posición en que se encontraban. El rey Saúl estaba muerto, Jonatán y los otros hijos de Saúl también habían muerto. Israel había perdido la batalla, los filisteos habían tomado toda la región norteña alrededor de Galilea, y ahora también habían ganado terreno en el sur. David no sabía lo que había ocurrido en la batalla. Él había tenido que rescatar a sus propios seguidores de manos de los amalecitas. Luego se fue a Ciclac. Había estado allí algunos días sin oír ni una sola noticia. Por fin, un hombre completamente desgreñado, cubierto de lodo, de polvo y llevando vestidos rotos, encontró el campamento de David. Y dijo que había llegado de la batalla. Informó entonces a David que los filisteos habían ganado la batalla y que Saúl había muerto. Luego explicó a David lo que había pasado. Leamos los versículos tres hasta el diez de este capítulo uno del segundo libro de Samuel. Y le preguntó a David, ¿de dónde vienes? Y él respondió, me he escapado del campamento de Israel. David le dijo, ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió, el pueblo huyó de la batalla, y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán su hijo, murieron. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas, ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió, casualmente vine al monte de Gilboa, y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza, y venían tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás, me vio y me llamó, y yo dije, heme aquí. Y me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo le respondí, soy amarecita. Él me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él, y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo, y las he traído acá a mi Señor. Podríamos preguntarnos, amigo oyente, si en verdad este amarecita no encontró sólo el cuerpo muerto de Saúl y le quitó la corona y la vergolla y las llevó a David. O, si por otra parte, se encontró con Saúl mientras todavía estaba vivo. Bueno, creemos que cuando este amarecita encontró a Saúl, después que éste se había echado sobre su espada, todavía vivía. Cuando este amarecita pasó, Saúl le pidió que terminara de matarlo. Lo interesante es que este joven confesó a David lo que había hecho, y parece que esperaba que David le diera alguna condecoración por su hazaña y que le inscribiera para una pensión vitalicia. Pero leamos lo que ocurre aquí en los versículos once hasta el catorce de este capítulo uno del segundo libro de Samuel. Entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Y lloraron y lamentaron, y ayunaron hasta la noche, por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Y dijo David a aquel joven que le había traído las nuevas, ¿de dónde eres tú? Y él respondió, yo soy hijo de un extranjero, amarecita. Y le dijo David, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Si este hombre mató a Saúl, es porque Saúl había desobedecido a Dios cuando rehusó matar a todos los amarecitas, según el mandato de Dios en el primer libro de Samuel, capítulo quince. Si Saúl hubiera obedecido a Dios, este hombre no habría estado vivo para matarlo, y quizá Saúl hasta podría haber sobrevivido. David le preguntó a este joven, ¿cómo fue que no tuvo temor para alzar su mano y dar muerte al ungido de Dios? Usted recordará que David siempre rehusó alzar su mano para matar a Saúl, aunque se le presentó muchas oportunidades de hacerlo. Es muy bueno tratar de mirar las cosas desde el punto de vista de Dios. Mientras Saúl era rey, David nunca alzó su mano en su contra. Nadie más debía alzar las manos en su contra tampoco, porque Dios es quien puso la corona en su cabeza, y Dios debía ser quien se la quitara en su propio tiempo. Hay un peligro hoy en día, amigo oyente, de impedir la obra de Dios de muchas maneras. Podríamos contarle algunos casos muy interesantes acerca de algunos que han tratado de impedir la obra de Dios, el programa de Dios y al hombre de Dios. Dios interviene y juzga, siempre lo ha hecho. Es por eso que David le dijo a este joven amarecita, ¿cómo es que no tuviste miedo de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Y veamos lo que ocurre aquí en el versículo quince. Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo, Ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. David juzgó a la amarecita por haber alzado su mano y dar muerte al ungido de Dios. Y el versículo dieciséis dice, Y David le dijo, Tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti diciendo, Yo maté al ungido de Jehová. Ahora, si este hombre inventó su cuento y su confesión, ciertamente fue una cosa fatal para él. David le dijo, Si me has mentido, entonces tu sangre sea sobre ti, porque tú confesaste que mataste al ungido del Señor. Ahora, creemos que este joven en verdad mató a Saúl. Hizo lo que David nunca habría hecho, y entonces David lo juzga por eso. El dolor de David por Saúl y por Jonatán se revela aquí y vemos que es un dolor genuino. Leamos los versículos diecisiete y dieciocho de este primer capítulo del segundo libro de Samuel. Y endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha. Y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Hazer. Saúl había enseñado algo a Israel. Hizo su contribución. Antes de su reinado, los israelitas no tenían armas de hierro para la guerra, y por tanto Saúl les enseñó a ser arqueros. El arco y la flecha era un arma muy eficaz. Muchos de nuestros antecesores darían testimonio de eso. El uso del arco y flecha ha sido crucial en muchas batallas, y su buen manejo ha determinado en ciertos casos el rumbo de la humanidad. Continuamos ahora con el versículo diecinueve de este capítulo uno del segundo libro de Samuel. Ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas. ¡Cómo han caído los valientes! Fíjese usted que la lamentación de David es cosa de belleza y revela su tristeza y dolor genuinos. Continuemos con el versículo veinte. No lo anunciéis en Gat, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. No lo anunciéis en Gat, dice. Ahora Gat era la capital de los filisteos. Ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón. Ascalón está en la faja de Gaza. David todavía está viviendo en la tierra de los filisteos. Prosigamos con los versículos veintiuno y veintidós. Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. Sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes, el arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvió vacía. A nadie le fue posible decir que Saúl o Jonatán eran cobardes. David y Jonatán eran amigos íntimos, se amaban. El dolor de David aquí, pues, es sincero. Avancemos con los versículos veintitrés y veinticuatro de este capítulo uno del segundo libro de Samuel. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Hijas de Israel, llorad por Saúl, que nos vestía de escarlata con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. Saúl había traído prosperidad a la tierra, y eso es lo que expresa aquí David. Sigamos adelante con los versículos veinticinco y veintiséis. ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán, muerto en tus alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Es muy interesante lo que David dice, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Y esto es especialmente cierto, ya que estaba casado con la hermana de Jonatán. Más tarde nos daremos cuenta que ella traicionó a David. Creemos que en el principio Mica le amaba como héroe. Pero llegó el día cuando ella lo despreció. David no tuvo mucho éxito en sus intrigas amorosas. Abigail es la única mujer noble que encontramos en su séquito. No estamos de acuerdo con los que creen que Betsabe era sobresaliente. No creemos que lo era. Su trato con ella fue un pecado desde todo punto de vista, y Dios los juzgó por eso. David no tuvo éxito en sus intrigas amorosas, y como resultado de esto, le fue posible decir en cuanto a Jonatán que él era un hombre que le había sido leal y verdadero hasta la misma muerte. Es interesante notar que aunque muchas de las mujeres fueron infieles para con David, los hombres que fueron sus seguidores le fueron leales hasta la misma muerte. Es que David tenía ese carisma que compelía a sus seguidores a serle fiel. David era ese tipo de hombre. Veamos ahora el versículo veintisiete, versículo final de este capítulo uno del segundo libro de Samuel. Cómo han caído los valientes, han perecido las armas de guerra. Este es un gran tributo a Jonatán en particular. El dolor de David por la muerte de Saúl y Jonatán es conmovedor. Es una de las lamentaciones más notables en toda la palabra de Dios. Veremos en el próximo capítulo que David es hecho rey sobre Judá. También conoceremos a Amner, quien había sido general de Saúl. Ahora no todos los hijos de Saúl habían sido muertos, aunque todos los que pelearon en la batalla lo fueron. Pero Saúl tenía un hijo menor llamado Isboset. Amner lo hizo rey sobre las once tribus que restaron, y claro que una guerra civil estalló. David derrotó a Amner y su ejército, y después que una larga guerra civil había debilitado a la nación, David por fin llegó a ser rey sobre las doce tribus. En el principio hizo que Jonatán fuera su hogar. Más tarde se mudó al monte de Sion, lugar que amaba más que todos los demás. Estamos llegando a una sección que es histórica. Muchos la encuentran poco interesante, sin embargo, en esta sección encontraremos algunos de los relatos más conmovedores en toda la palabra de Dios, y confiamos que encontraremos aquí algunas lecciones maravillosas. Llegamos, pues, al capítulo dos de este segundo libro de Samuel. En este capítulo dos, David dirigido por Dios, sube a Hebrón, donde es coronado rey de Judá. Amner coloca a Isboset como rey de Israel, y Asael es muerto. En el segundo libro de Samuel, capítulo uno, vimos el dolor de David por las muertes de Saúl y Jonatán, y vimos que su dolor fue genuino. Ciertamente nadie lo dudaría en cuanto a Jonatán, porque él y David eran íntimos amigos. Jonatán fue para David un tipo de Juan el Bautista. Él sabía que David sería el próximo rey, y le prometió su apoyo completo en aquel empeño. Después de la muerte de Saúl, David se preguntó en cuanto a si debiera regresar a la tierra prometida o no. Usted recordará que había sufrido un lapso de fe y que había salido transitoriamente de la tierra. Entró en la tierra de los filisteos, y se encontró en una situación donde casi tuvo que pelear contra su propio pueblo. Pero Dios lo libró de aquella situación, y ahora veremos que está por caer en otro apuro. Leamos el primer versículo de este capítulo dos, del segundo libro de Samuel. Después de esto aconteció que David consultó a Jehová, diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió, sube. David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, a Hebrón. Después de esto. Esta expresión aquí, después de esto, se refiere al tiempo después de la muerte de Saúl y Jonatán y aquel período cuando David se lamentó por ellos. Ahora que Saúl no figura en el asunto, David quiere saber qué debe hacer, y le pregunta al Señor, ¿debo subir a algunas de las ciudades de Judá? Ahora, ¿por qué haría esa pregunta? Bueno, porque todavía está en la tierra de los filisteos. Saúl y Jonatán están muertos, y David será el próximo rey. ¿Qué debe hacer ahora? Esperó hasta cuando recibió sus instrucciones del Señor. Y David había aprendido que tenía que esperar en el Señor de una manera muy definida. Leamos los versículos dos y tres ahora. David subió allá y con él sus dos mujeres, Ainoam, que esraelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Cuando David se encaminó para Hebrón, llevó consigo a sus dos mujeres que eran sus esposas en ese tiempo. Ahora alguien dirá quizá, ¿aprueba Dios que un hombre tenga dos esposas? Por supuesto que no, amigo oyente. El hecho es que todo esto le causará mucha dificultad a David porque veremos que más adelante va a tomar otras esposas también. Leamos ahora el versículo cuatro de este capítulo dos del segundo libro de Samuel. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Y dieron aviso a David diciendo, Los de Jabes de Galahad son los que sepultaron a Saúl. Dios le dijo a David que fuera Hebrón. Y por tanto David y sus valientes se fueron a ese lugar en la frontera. Ahora Hebrón realmente no estaba muy lejos del lugar donde ellos estaban en la tierra de los filisteos. Dios le estaba diciendo a David que se moviera cautelosamente. No debía subir para tomar posesión del reino arbitrariamente, sino que tenía que entrar en la tierra y ponerse a la disposición de ellos. Cuando hace esto, la tribu de Judá le corona como su rey. Sigamos adelante con el versículo cinco de este capítulo dos del segundo libro de Samuel. Entonces envió David mensajeros a los de Jabes de Galahad, diciéndoles, Benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro Señor, con Saúl, dándole sepultura. David hace una cosa muy prudente. Los hombres que sepultaron a Saúl eran naturalmente los que le eran devotos, y David entonces les agradece por este gesto. David tenía un gran respeto por el ungido del Señor. Había tenido dos oportunidades para darle muerte y hacerse rey, pero no se había aprovechado de ellas. Parece que las buenas características de David por lo común son pasadas por alto por muchos porque su pecado parece ocultarlas. Es como una nube que oculta el cielo impidiendo que entre la luz del sol en su vida. David era un hombre maravilloso en muchos aspectos, pero hubo un gran pecado en su vida por el cual tuvo que pagar todos los días de su existencia después de cometerlos. Continuemos ahora y veamos que David ahora alaba a los hombres de Jabes de Galahad. Leamos los versículos seis y siete de este capítulo dos del segundo libro de Samuel. Ahora pues, Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Esfuércense pues ahora vuestras manos y sed valientes, pues muerto Saúl vuestro Señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. Luego, David pidió el apoyo y devoción a él como rey, así como se lo habían dado a Saúl. Ahora fíjese usted que David actúa de una manera diplomática y muy loable. Debemos reconocer el hecho de que tanto Saúl como Jonatán tenían hijos y que uno de ellos habría sido el sucesor normal para heredar el trono de no haber intervenido Dios. Amner, quien había sido general del ejército de Saúl, actuó enseguida para hacer que uno de ellos fuera rey. Y fíjese usted lo que hizo. Leamos los versículos ocho y nueve de este capítulo dos del segundo libro de Samuel. Pero Amner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim, y lo hizo rey sobre Galahad, sobre Jesuri, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. Aquí tiene usted el principio de la división del reino que llegará a su máxima expresión después del reinado de Salomón cuando Jeroboam encabece una revolución. Esta es sólo la primera ruptura aquí. En el principio a David le hacen rey sobre el reino sureño de Judá, pero las tribus norteñas hacen rey a Isboset, hijo de Saúl. Y vamos a detenernos aquí, amigo oyente, porque nuestro tiempo se ha agotado. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Continuamos hoy estudiando el capítulo dos del segundo libro de Samuel. Y en nuestro programa anterior vimos que después de la muerte de Saúl y Jonatán, David preguntó a Dios qué debía hacer. Preguntó si subiría a alguna de las ciudades de Judá. Y vimos que el Señor le contestó que fuera a Hebrón. De modo que David y los hombres que le acompañaban se fueron a ese lugar de la frontera. Ahora, Hebrón en realidad no estaba muy lejos del lugar donde ellos estaban en la tierra de los filisteos. Pero lo que Dios le estaba diciendo a David era que debía moverse cautelosamente. No debía subir para tomar posesión del reino arbitrariamente, sino que tenía que entrar en la tierra y ponerse a la disposición de ellos. Y vimos que cuando hizo esto, la tribu de Judá entonces le coronó como su rey. Y vimos que David entonces envió mensajeros a Jabes de Galahad, dándole las gracias por lo que ellos habían hecho. Y hace una cosa muy prudente. Los hombres que sepultaron a Saúl eran naturalmente los que le eran devotos, y David ahora les agradece por ese gesto. David tenía un gran respeto por el ungido del Señor. Había tenido dos oportunidades para matar a Saúl y hacerse rey él mismo, pero no se aprovechó de ellas. Parece que las buenas características de David por lo común son pasadas por alto por muchos, porque su pecado parece ocultarlas. Es como una nube que oculta el cielo, impidiendo que entre la luz del sol en su vida. Ahora, David era un hombre maravilloso en muchas maneras. Pero hubo un gran pecado en su vida por el cual tuvo que pagar todos los días de su existencia después de cometerlo. Y vimos pues también cómo David alaba entonces a estos hombres de Jabes de Galahad. Él les pidió su apoyo y devoción a él como rey, así como lo habían dado a Saúl. Notamos también que David actuó de una manera diplomática y loable. Debemos reconocer el hecho que tanto Saúl como Jonatán tenían hijos, y que uno de ellos habría sido el sucesor normal al trono si no hubiera intervenido Dios. Por cierto que Amner, quien había sido general del ejército de Saúl, actuó enseguida para hacer que uno de ellos fuera rey. Y vimos cómo tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim, y lo hizo rey sobre Galahad, sobre Gesuri, Jezreel, Efraín, Benjamín, y sobre todo Israel. Y dijimos que este era el principio de la división del reino que llegaría a su máxima expresión después del reinado de Salomón, cuando Jeroboam encabezara una revolución. Esta es sólo la primera ruptura aquí. En el principio a David le hacen rey sobre el reino de Judá, pero las tribus norteñas hacen rey a Isboset, hijo de Saúl. Veamos ahora para continuar hoy este estudio los versículos diez y once, de este capítulo dos, del segundo libro de Samuel. De cuarenta años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel. Y reinó dos años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David. Y fue el número de los días que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá, siete años y seis meses. Ahora este fue un intervalo de una guerra civil, la guerra entre el reino del norte contra David y Judá en el sur. Agotó los recursos y la fuerza de la nación. En verdad, esta fue una gran tragedia para el pueblo escogido. Continuemos con los versículos doce y trece de este capítulo dos del segundo libro de Samuel. Amner, hijo de Ner, salió de Mahanaim a Gabaón con los siervos de Isboset, hijo de Saúl, y Joab, hijo de Sarvia, y los siervos de David salieron y los encontraron junto al estanque de Gabaón, y separaron los unos a un lado del estanque y los otros al otro lado. Amner y Joab trataban, mediante una negociación, de resolver el asunto para prevenir una guerra civil. Pero como usted bien sabe, amigo oyente, cuando hay quienes de un lado están determinados a seguir según su propio proceder, y los del otro lado también están determinados a seguir a su manera, las negociaciones son prácticamente sin valor. Es generalmente un ejercicio en la futilidad, y eso es lo que pasa aquí. Prosigamos con los versículos catorce al dieciséis de este capítulo dos del segundo libro de Samuel. Y dijo Amner a Joab, Levántense ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros. Y Joab respondió, Levántense. Entonces se levantaron y pasaron en número igual, doce de Benjamín por parte de Isboset, hijo de Saúl, y doce de los siervos de David. Y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario, y metió su espada en el costado de su adversario, y cayeron a una. Por lo que fue llamado aquel lugar, el Kat Asurim, el cual está en Gabaón. Amner dijo, Bueno, que se levanten los muchachos y luchen en nuestra presencia. Y Joab se puso de acuerdo con esto. De modo que pensaban de esta manera resolver el asunto. Y leemos aquí en el versículo diecisiete, La batalla fue muy reñida aquel día, y Amner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. En el principio David fue embaucado. Pero David estaba listo para este tipo de embrollo y, por tanto, le fue posible hacer que sus soldados libraran la batalla enseguida. David ahora es un veterano de muchas campañas. No es ya el joven pastor inocente a quien primero conocimos. Había pasado mucho tiempo escondiéndose en las cuevas y cavernas de la tierra. Había juntado sus hombres de guerra. Ahora ya era un hombre robusto y un perito en este tipo de guerra. De modo que sus hombres pudieron obtener una victoria sobre Amner y su ejército, aunque el ejército de Amner era más numeroso. Permítanos ahora dirigir su atención hacia algo que tuvo lugar aquí, lo cual más tarde influiría mucho en la historia. Azael iba persiguiendo a Amner. Ahora Azael era hermano de Joab, quien era general de David. Y Amner había sido general de Saúl. Leamos pues los versículos dieciocho al veintitrés de este capítulo dos, del segundo libro de Samuel. Estaban allí los tres hijos de Sarbia, Joab, Abisai y Azael. Este Azael era ligero de pies, como una gacera del campo. Y siguió Azael tras de Amner, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y miró atrás Amner y dijo, ¿no eres tú, Azael? Y él respondió, sí. Entonces Amner le dijo, apártate a la derecha o a la izquierda, y echa mano de alguno de los hombres, y toma para ti sus despojos. Pero Azael no quiso apartarse de en pos de él. Y Amner volvió a decir a Azael, apártate de en pos de mí. ¿Por qué he de herirte hasta derribarte? ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab tu hermano? Y no queriendo él irse, lo hirió Amner con el regatón de la lanza por la quinta costilla, y le salió la lanza por la espalda. Y cayó allí, y murió en aquel mismo sitio. Y todos los que venían por aquel lugar donde Azael había caído y estaba muerto, se detenían. Azael iba persiguiendo a Amner, y Amner le puso sobre aviso que dejara de perseguirle. Azael rehusó y por último, Amner se volvió y le hirió con una lanza. Amner mató al hermano de Joab. Y eso quiere decir que desde ese momento habría amargura, odio y deseo de venganza en el corazón de Joab. Más tarde veremos que todo esto sale del corazón de Joab. Veamos ahora los versículos veinticuatro al treinta y dos de este capítulo dos del segundo libro de Samuel. Mas Joab y Abisai siguieron a Amner, y se puso el sol cuando llegaron al collado de Ama, que está delante de Gía, junto al camino del desierto de Gabaón. Y se juntaron los hijos de Benjamín en pos de Amner, formando un solo ejército. E hicieron alto en la cumbre del collado. Y Amner dio voces a Joab diciendo, ¿consumirá la espada perpetuamente? ¿No sabes tú que el final será amargura? ¿Hasta cuándo no dirás al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos? Y Joab respondió, ¡Vive Dios, que si no hubieses hablado, el pueblo hubiera dejado de seguir a sus hermanos desde esta mañana! Entonces Joab tocó el cuerno, y todo el pueblo se detuvo, y no persiguió más a los de Israel, ni peleó más. Y Amner y los suyos caminaron por el Arabá toda aquella noche, y pasando el Jordán cruzaron por todo Vitrón, y llegaron a Mahanaim. Joab también volvió de perseguir a Amner, y juntando a todo el pueblo, faltaron de los siervos de David diecinueve hombres, y a Asael. Mas los siervos de David hirieron, de los de Benjamín y de los de Amner, a trescientos sesenta hombres, los cuales murieron. Tomaron luego a Asael, y los sepultaron en el sepulcro de su padre, en Belén. Y caminaron toda aquella noche Joab y sus hombres, y les amaneció en Hebrón. Este capítulo concluye con el funeral de Asael. Después del funeral, Joab y sus hombres caminaron toda aquella noche, y al romper el día siguiente llegaron a Hebrón, y allí informaron a David de todo lo que había ocurrido. Y llegamos ahora al capítulo tres de este segundo libro de Samuel. En este capítulo, David gana fuerza y apoyo político. Seis hijos le nacen en Hebrón. Amner se une a David. Joab mata a Amner, y David llora a Amner. Una larga guerra civil había debilitado a toda la nación, pero David gradualmente ganó fuerza y apoyo político. En aquel entonces, David mantenía su hogar en Hebrón. Amner, después de una desavenencia con Isboset, hace pacto con David. Joab, capitán del ejército de David, le sospecha, y buscando venganza por la muerte de su hermano Asael, mata a Amner. Amner previamente le había traído a Mical a David, como condición de hacer las paces con David. Fíjese usted en el triste epitafio de David en cuanto a Amner, y en el hecho de que Amner salió de la ciudad de refugio donde estaba a salvo. Le damos pues el primer versículo de este capítulo tres del segundo libro de Samuel. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo, y la casa de Saúl se iba debilitando. La condición de la tierra era de lucha interna. Había un estado de guerra civil. La energía y las riquezas de la nación se estaban agotando. David había estado en Hebrón por siete años y medio. Y continuamos con los versículos dos hasta el cinco. Y nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito fue Amnón, de Ainoam, jezreelita. Su segundo, Kileab, de Abigail, la mujer de Nabal, el de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de Jesur. El cuarto, Adonías, hijo de Agit. El quinto, Cefatías, hijo de Abital. El sexto, Itream, de Egla, mujer de David. Estos desnacieron a David en Hebrón. David tenía más de dos esposas. Tuvo otras, y esto le causará muchísimos problemas. Dios no aprobó este proceder, y David no se salió con la suya en este asunto. Entre la lista de los hijos de David, hay uno que se llama Absalón. Estamos seguros que usted conoce su historia. Más tarde le veremos encabezando una rebelión contra su propio padre David. Este es el hijo que al parecer David quería que le sucediera como rey, pero Joab lo mató brutalmente en una batalla. David se sintió muy acongojado por la muerte de Absalón. Ahora, ¿quién es Absalón? Es el hijo de Maaca, la hija de Talmai, rey de Jesur. ¿Y quién era el rey de Jesur? Bueno, si usted busca en el primer libro de Samuel, capítulo veintisiete, versículo ocho, notará que David y sus hombres invadieron a los jesuritas, a los jesritas y a los amarecitas. Creemos que David se equivocó al hacer esto. Mató a esta gente, incluyendo al rey de Jesur, y al parecer tomó por esposa a su hija. Tuvieron un hijo, y fue este joven, precisamente, quien encabezó la rebelión contra David. Amigo oyente, Dios se encargó de que David no saliera bien con su pecado. Es importante que notemos que David no se salió con la suya en cuanto a esto. Veamos ahora que Amner se une a David. Este capítulo nos cuenta acerca de un largo período de guerra civil, la cual de muchas maneras es poco interesante en cuanto a usted y a mí. Amner, quien había sido general del ejército de Saúl, había colocado como rey a Isboset, hijo de Saúl. Siendo un hombre mayor y un hombre que había tenido un puesto tan alto, no estaba tan dispuesto a escuchar al joven rey. Hizo algo que no debió haber hecho. Leamos los versículos seis hasta el ocho de este capítulo tres del segundo libro de Samuel. Como había guerra entre la casa de Saúl y la de David, aconteció que Amner se esforzaba por la casa de Saúl. Y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa, hija de Aja, y dijo, Isboset a Amner, ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Y se enojó Amner en gran manera por las palabras de Isboset, y dijo, ¿soy yo cabeza de perro que pertenezca a Judá? Yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl tu padre, con sus hermanos y con sus amigos, y no te he entregado en mano de David. ¿Y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer? Era un derecho ejecutivo del hombre que sucedía al trono cohabitar con las concubinas del rey difunto. Amner violó los derechos de Isboset y se enojó cuando el rey le reprochó por apropiarse de Rispa, una de las concubinas de Saúl, padre de Isboset. Francamente, el joven rey estaba justificado en reprender a Amner, pero Amner se puso tan airado que enseguida empezó a hacer algunas proposiciones formales a David. Continuemos con los versículos nueve al once de este capítulo tres del segundo libro de Samuel. Así haga Dios a Amner y aún le añada, Si como ha jurado Jehová a David, no haga yo así con él, trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Berseba. Y él no pudo responder palabra a Amner porque le temía. En otras palabras, Amner le dio a conocer su intención de abandonar la casa de Saúl y de aliarse con David. Iba a ayudar a David a llegar a ser rey sobre las doce tribus. Ahora Isboset no se atrevió a contestar ni una palabra a Amner. Era hijo de Saúl, pero no tenía ningún ejército ni entrenamiento, no era guerrero como su hermano Jonatán. Había sido criado en el palacio del rey, y le tenía miedo a Amner. Y leemos aquí en los versículos doce y trece. Entonces envió Amner mensajeros a David de su parte diciendo, ¿De quién es la tierra? Y que le dijesen, Haz pacto conmigo, y he aquí que mi mano estará contigo para volver a ti todo Israel. Y David dijo, Bien, haré pacto contigo, mas una cosa te pido. No me vengas a ver sin que primero traigas a Mical la hija de Saúl, cuando vengas a verme. David le dijo a Amner que podría venir sólo si traía consigo a Mical, hija de Saúl. Ahora usted recordará que Mical fue la primera esposa de David, y que Saúl se la había quitado a David. Créanos, amigo oyente, que David había tenido una carrera bien variada. Es por esto que Dios no le permitirá construir el templo. Esta es la razón por la cual sufrió tanto. Dejó que el pecado entrara en su vida, pero sobre todo, tenía una fe en Dios que nunca falló. Quería más que cualquier otra cosa, tener una maravillosa relación con Dios. Veamos ahora los versículos catorce hasta el veintiuno de este capítulo tres del segundo libro de Samuel. Después de esto envió David mensajeros a Isboset, hijo de Saúl, diciendo, Restituyeme mi mujer Mical, la cual desposé conmigo por siempre pucios de filisteos. Entonces Isboset envió y se la quitó a su marido, Paltiel, hijo de Lais. Y su marido fue con ella, siguiéndola y llorando hasta Beurín, y le dijo a Amner, Anda, vuélvete. Entonces él se volvió. Y habló Amner con los ancianos de Israel, diciendo, Hace ya tiempo procurabais que David fuese rey sobre vosotros. Ahora pues, hacedlo. Porque Jehová ha hablado a David diciendo, Por la mano de mi siervo David, libraré a mi pueblo Israel de mano de los filisteos, y de mano de todos sus enemigos. Habló también Amner a los de Benjamín. Y fue también Amner a Hebrón a decir a David todo lo que parecía bien a los de Israel y a toda la casa de Benjamín. Vino, pues, Amner a David en Hebrón, y con él veinte hombres. Y David hizo banquete a Amner y a los que con él habían venido. Y dijo Amner a David, Yo me levantaré e iré, y juntaré a mi Señor el Rey a todo Israel, para que hagan contigo pacto, y tú reines como lo desea tu corazón. David despidió luego a Amner, y él se fue en paz. La proposición formal de Amner fue aceptada por David. Y veremos ahora que David llegará a ser rey gracias a la traición de Amner. Durante todo este tiempo, Joab, el general de David, no se ha olvidado que Amner había dado muerte a su hermano. Leamos los versículos veintidós al veintisiete ahora. Y he aquí que los siervos de David y Joab venían del campo y traían consigo gran botín. Mas Amner no estaba con David en Hebrón, pues ya lo había despedido, y él se había ido en paz. Y luego que llegó Joab y todo el ejército que con él estaba, fue dado aviso a Joab diciendo, Amner hijo de Ner ha venido al rey, y él le ha despedido y se fue en paz. Entonces Joab vino al rey y le dijo, ¿qué has hecho? He aquí Amner vino a ti, ¿por qué pues le dejaste que se fuese? Tú conoces a Amner hijo de Ner. No ha venido sino para engañarte y para enterarse de tu salida y de tu entrada, y para saber todo lo que tú haces. Y saliendo Joab de la presencia de David, envió mensajeros tras Amner, los cuales le hicieron volver desde el pozo de Sira, sin que David lo supiera. Y cuando Amner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto, y allí, en venganza de la muerte de Asael su hermano, le hirió por la quinta costilla y murió. Joab, pues, se vengó de la muerte de su hermano. Cuando David oyó que Joab había matado a Amner, no lo aprobó de ninguna manera. Pero en cuanto a la muerte de Amner, dijo una cosa muy interesante. Leamos los versículos veintiocho al treinta y cuatro ahora de este capítulo tres del segundo libro de Samuel. Cuando David supo después esto, dijo, Inocente soy yo y mi reino delante de Jehová para siempre, de la sangre de Amner, hijo de Ner. Caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre. Que nunca falte de la casa de Joab quien padezca flujo, ni leproso, ni quien ande con báculo, ni quien muera a espada, ni quien tenga falta de pan. Joab, pues, y Abisai su hermano mataron a Amner, porque él había dado muerte a Asael hermano de ellos, en la batalla de Gabaón. Entonces dijo David a Joab y a todo el pueblo que con él estaba, Rasgad vuestros vestidos, y ceñíos de Cilicia, y haced duelo delante de Amner. Y el rey David iba detrás del féretro. Y sepultaron a Amner en Hebrón, y alzando el rey su voz, lloró junto al sepulcro de Amner, y lloró también todo el pueblo. Y endechando el rey al mismo Amner decía, ¿había de morir Amner como muere un villano? Tus manos no estaban atadas, ni tus pies ligados con grillos. Caíste como los que caen delante de malos hombres. Y todo el pueblo volvió a llorar sobre él. Notemos especialmente el versículo treinta y tres, dice, Y endechando el rey al mismo Amner decía, ¿había de morir Amner como muere un villano? Ahora la Biblia de Jerusalén tiene la pregunta de David de esta manera. ¿Cómo muere un necio? ¿Había de morir Amner? Ahora, ¿por qué dijo eso David? Ciertamente es un epitafio extraño para darle a una persona. Amner había estado en Hebrón. Hebrón era una de las ciudades de refugio, lugar donde hasta un asesino podía estar seguro. En aquella ciudad, Joab no podía haberle alzado la mano. Pero Joab tranquilamente tomó aparte a Amner y le dijo, ven acá, quiero hablar contigo. Tú eres general de un lado y yo general del otro. No sería malo que obremos de común acuerdo. De modo que Amner salió de la ciudad de refugio, y Joab entonces lo mató. Es por eso que David dijo que Amner murió como muere un necio. Fue necio por haber salido de Hebrón. Y, amigo oyente, ¿no hay aquí un mensaje para nosotros hoy en día? Hay un refugio en Cristo Jesús para todo pecador. No importa cuán alto sea el cociente intelectual de un hombre ni cuál sea su posición en esta vida. Si se sale del lugar de refugio que es Cristo, está perdido. Si la verdad se hablara en muchos de los funerales hoy en día, los predicadores podrían decir en cuanto al difunto, un necio acaba de morir. No quiso volver su rostro, sus ojos a Jesucristo, quien es el lugar de refugio. Amigo oyente, ¿está usted refugiándose en Cristo Jesús? Para concluir, leamos los versículos treinta y cinco al treinta y nueve de este capítulo tres del segundo libro del Samuel. Entonces todo el pueblo vino para persuadir a David que comiera, antes que acabar el día. Mas David juró diciendo, Así me haga Dios y aún me añada, si antes que se ponga el sol gustare yo pan o cualquiera otra cosa. Todo el pueblo supo esto, y le agradó, pues todo lo que el rey hacía, agradaba a todo el pueblo. Y todo el pueblo y todo Israel entendió aquel día que no había procedido del rey el matar a Amner, hijo de Ner. También dijo el rey a sus siervos, ¿no sabéis que un príncipe y grande ha caído hoy en Israel? Y yo soy débil hoy, aunque ungido rey, y estos hombres, los hijos de Darvia, son muy duros para mí. Jehová dé el pago al que mal hace, conforme a su maldad. Y así concluimos este capítulo tres del segundo libro de Samuel. En nuestro próximo programa entraremos a considerar el capítulo cuatro de este mismo libro. Llegamos hoy en nuestro recorrido por el segundo libro de Samuel, al capítulo cuatro. Y en este capítulo Baana y Recap matan a Isboset y traen su cabeza a Hebrón. David, por su parte, ejecuta a estos asesinos. Tiempos inquietos continúan en este capítulo para la nación de Israel. La lucha interna y la guerra civil siguieron a las muertes de Saúl y Jonatán. Fue un tiempo de gran angustia y dolor para el pueblo de Dios. El capítulo cuatro es una sección de la palabra de Dios que de costumbre es pasada por alto. Estamos confiados, sin embargo, que se nos ha dado por dos motivos por lo menos. Primero, para mostrarnos la familia del Señor Jesucristo y para darnos su genealogía. Y en segundo lugar, para darnos ejemplo. El apóstol Pablo nos dice en su primera carta a los Corintios, capítulo diez, versículo once, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Este capítulo nos ha sido dado específicamente para que nos ministre de una manera espiritual. Ya hemos visto que hubo una rebelión contra David, quien había sido hecho rey sobre la tribu de Judá. Había llegado a Hebrón, ciudad que estaba situada al borde del reino, en el sur. Amner por su parte había encabezado una rebelión haciendo rey a Isboset, hijo de Saúl. Pero siendo que Isboset reprendió a Amner por apropiarse de una de las concubinas de Saúl, Amner abandonó su defensa de la casa de Saúl y se alió entonces con David, como lo vimos en el capítulo tres. Ahora esta fue una equivocación grande porque Joab le estaba esperando para vengarse por la muerte de su hermano Asael. Es que Hebrón era una ciudad de refugio, y mientras Amner se quedara allí, estaba seguro. Joab, sin embargo, lo atrajo fuera de la seguridad de la ciudad y le dio muerte. Amner fue necio porque salió de la ciudad de refugio donde tenía seguridad. Tenía salvación, pero no la aceptó, no la recibió. ¿Y cuántos, amigo oyente, hoy en día mueren como Amner? En el Evangelio según San Juan capítulo tres versículo dieciséis, el mismo Señor Jesucristo dice, «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a Su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna». Usted, amigo oyente, tiene que creer en Él. Dios le ama, pero usted tiene que aceptar a Jesucristo como su Salvador si quiere ser salvo. El versículo dice, «Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna». Este es el punto de vista de Dios. Dios dice que un hombre es necio si muere sin Cristo. Ahora no le estamos dando, amigo oyente, el punto de vista nuestro, sino el punto de vista de Dios. Aquellos que no quieren volverse a Cristo están perdidos y son necios. Todos están perdidos hasta cuando se vuelven a Jesucristo. Ahora fíjese usted aquí, en este capítulo, que este joven Isboset ha perdido a Amner, su general militar, y su ejército por consiguiente se ha debilitado. Sabe que no puede mantener su reino contra David sin un ejército. Ahora el general Amner había sido asesinado también. ¿Qué haría entonces? Leamos pues los primeros tres versículos de este capítulo cuatro del segundo libro de Samuel. Luego que oyó el hijo de Saúl que Amner había sido muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron, y fue atemorizado todo Israel. Y el hijo de Saúl tenía dos hombres, capitanes de bandas de merodeadores. El nombre de uno era Baana, y el del otro Recap, hijos de Rimón Beherotita, de los hijos de Benjamín, porque Beherot era también contado con Benjamín. Pues los Beherotitas habían huido a Jitaín, y moran allí como forasteros hasta hoy. Ahora los Beherotitas fueron expulsados por Saúl y huyeron a Jitaín. Su pueblo Beherot pasó entonces a la posesión de Benjamín. Leamos ahora el versículo cuatro. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía cinco años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Ahora Mefiboset es un nombre extraño, pero por favor recuérdelo. La historia de Mefiboset y David es una de las historias más bellas que jamás se haya contado. Este muchacho era hijo de Jonatán. Mientras vivía, constituía un peligro constante para David porque tenía derecho al trono. Sin embargo, siendo que era hijo de Jonatán, David nunca le haría daño. Más tarde veremos que David irá buscando a los miembros de la familia de Saúl y de Jonatán. Pero él no quería matarlos, quería mostrarles bondad, quería revelar que les amaba. Cuando por fin encontró a Mefiboset, todos creían que matarían muchacho. Pero en lugar de matarlo, el cojo fue traído al palacio y comió a la mesa de David. Le dijeron que tendría cuarto y comida gratis durante todo el resto de su vida. David le protegió durante toda su vida. Permítanos decirle, amigo oyente, que lo que David hizo por Mefiboset debe ser loado. ¿Es tan fácil criticar a David? Y creemos que es necesario reconocer el hecho de que quien más le criticó fue el Señor mismo. Ahora, el Señor le juzgó, amigo reciente. David tenía muchas cualidades loables, y su generosidad para con Mefiboset fue una de esas cualidades. En este acto de misericordia de David hay una gran lección espiritual. A usted y a mí nos ha sido mostrada la bondad por medio de otro acto de misericordia. En aquel caso, David amó a Jonatán, y por amor a Jonatán ejerció bondad. Usted y yo hemos sido lisiados por el pecado. Dios nos cubre con su justicia debido a lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Dios nos acepta y nos recibe debido a la obra de Jesucristo por nosotros. ¡Qué descripción más bella es esta! Ahora, volviendo a la historia aquí en el capítulo cuatro, encontramos que lo que sigue no es una historia bella de ninguna manera. Y vamos a ser francos con usted, amigo oyente. La historia de la humanidad no es una historia bella. Mire usted nuestra cultura contemporánea. ¿Ve algo en su derredor hoy en día que sea bello, bueno o noble? Pues bien, no seamos tan críticos de aquel período que estamos estudiando. Esta era una hora de crisis. Era el período de transición del reino de Saúl al reino de David. Había rebelión y una guerra civil. Continuemos pues con los versículos cinco y seis de este capítulo cuatro del segundo libro de Samuel. Los hijos pues de Rimón, Beherotita, Recap y Baana, fueron y entraron en el mayor calor del día en casa de Isboset, el cual estaba durmiendo la siesta en su cámara. Y aquí la portera de la casa había estado limpiando trigo, pero se durmió, y fue así como Recap y Baana, su hermano, se introdujeron en la casa. Estos dos subordinados, Recap y Baana, eran oficiales inferiores bajo Amner en el ejército de Saúl. Cuando se enteraron de que Amner había muerto, y reconocieron la fuerza y el poder de David, conspiraron entonces para matar a Isboset, hijo de Saúl. Cuando Isboset estaba en cama, entraron y lo mataron. Fue una cosa cruenta y fea la que hicieron. Y también fue una equivocación. Esperaban que por haber matado al joven rey, podían hacer las paces con David. El hecho es que, en verdad creían que David les recompensaría por su hecho. Veamos los versículos siete y ocho del capítulo cuatro del segundo libro de Samuel. Cuando entraron en la casa, Isboset dormía sobre su lecho en su cámara, y lo hirieron y lo mataron, y le cortaron la cabeza, y habiéndola tomado, caminaron toda la noche por el camino del Arabá. Y trajeron la cabeza de Isboset a David en Hebrón, y dijeron al rey, He aquí la cabeza de Isboset, hijo de Saúl, tu enemigo, que procuraba matarte. Y Jehová ha vengado hoy a mi señor el rey, de Saúl, y de su linaje. Figúrese usted, llevaron la cabeza de Isboset a David. David no estaba dispuesto a aceptarla, por supuesto. Estos hombres habían dado muerte a un rey. Leamos los versículos nueve hasta el doce ahora. Y David respondió a Recap y a su hermano Baana, hijos de Rimón de Herotita, y les dijo, «Vive Jehová que ha redimido mi alma de toda angustia, que cuando uno me dio nuevas diciendo, He aquí Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas, yo lo prendí, y le maté en Ciclac en pago de la nueva». ¿Cuánto más a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama? Ahora pues, ¿no he de demandar yo su sangre de vuestras manos y quitaros de la tierra? Entonces David ordenó a sus servidores, y ellos los mataron, y les cortaron las manos y los pies, y los colgaron sobre el estanque en Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Isboset y la enterraron en el sepulcro de Abner, en Hebrón. Recap y Baana eran asesinos, y David los ejecutó por su hecho cobarde. David ahora es rey sobre la tierra, es decir, sobre toda la tierra prometida. Ahora ejerce autoridad sobre todas las tribus. Aquellas tribus en el norte reconocen que ya no tienen ningún dirigente y que sería una tontería continuar su rebelión contra David, de modo que tratan de hacer proposiciones de paz. Y ahora aquí en el capítulo cinco veremos cómo hacen esas proposiciones. Entremos, pues, al capítulo cinco. En este capítulo cinco del segundo libro de Samuel, todas las tribus de Israel ungen a David como su rey. David toma a Sion de los jebuseos y mora en ella. Once hijos le son nacidos en Jerusalén, y dos veces derrota a los filisteos. Leamos, pues, el primer versículo de este capítulo cinco del segundo libro de Samuel. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón, y hablaron diciendo, «Henos aquí, hueso tuyo, y carne tuya somos». Las tribus enviaron representantes a David y le dijeron, «Henos aquí, hueso tuyo, y carne tuya somos». Y esa era la verdad. Esta guerra civil había sido terrible, especialmente porque las tribus se estaban peleando. Ahora la nación de Israel va a ser unida bajo David, y va a entrar en el período más grande, del cual jamás se gozara en su pasado. Aquel período es típico del tiempo cuando Cristo vendrá y reinará. Pero continuemos con el versículo dos ahora. «Y aun antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra, y lo volvías a traer. Además Jehová te ha dicho, «Tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel».» Las tribus tardaron algo en reconocer a David como el soberano legítimo sobre ellos. Debían haberlo reconocido mucho antes, pero no lo hicieron. Avancemos ahora con los versículos tres hasta el cinco de este capítulo cinco del segundo libro de Samuel. «Vinieron, pues, todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de treinta años cuando comenzó a reinar, y reinó cuarenta años. En Hebrón reinó sobre Judá siete años y seis meses, y en Jerusalén reinó treinta y tres años, sobre todo Israel y Judá. Israel estaba por entrar en su período de prosperidad y expansión más grande. David tenía treinta años cuando empezó a reinar en Judá. Reinó sobre Judá durante siete años y seis meses, en Hebrón. Reinó treinta y tres años en Jerusalén sobre todo Israel y Judá. David reinó por un total de cuarenta años y seis meses. Ahora fíjese usted que lo primero que David hace es consolidar el reino. David cambió la capital de Israel de Hebrón a Jerusalén. Leamos los versículos seis y siete de este capítulo cinco del segundo libro de Samuel. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuceos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo, «Tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán», queriendo decir, «David no puede entrar acá». Pero David tomó la fortaleza de Sion, la cual es la ciudad de David. Aquí una vez más, hay hombres que menospreciaban a David. Él era un gran líder militar, un gran líder político, un gran rey, y lo más relevante y mejor de todo es que era un hombre de Dios. Ahora Sion era el sitio favorito de David. Anote eso en su Biblia. Cuando uno viaja por esa tierra se da cuenta de que Sion es el lugar alto de la ciudad de Jerusalén. En realidad, en los tiempos de David, Jerusalén estaba cerca del valle de Cedrón. Los muros que rodeaban la ciudad en aquel entonces han sido hallados últimamente a varios metros bajo tierra. La ciudad actual de Jerusalén queda bastante más cerca al monte de Sion. Allí fue donde el palacio de David fue construido. Más tarde, bajo el monte de Sion, se construyó el templo, y David fue quien eligió todo esto. Jerusalén era la ciudad de David. En muchos de sus salmos habla acerca de Jerusalén. Francamente, no habría sido la ciudad favorita nuestra. Estamos de acuerdo con David en cuanto a muchas cosas, pero en cuanto a Jerusalén no creemos que estamos de acuerdo con él. Pilato aborrecía esa ciudad. Fue a Jerusalén solamente durante los días de fiesta. Es por eso que estaba en Jerusalén cuando Jesús fue arrestado. Estaba allí para la Pascua. Estaba allí para mantener la paz, y cuando la Pascua terminaba, pues él volvía a Cesarea donde vivía. Prefería estar en el Mediterráneo. Y creemos que también nosotros preferiríamos más bien estar en Cesarea. Sin embargo, según lo que dice la Biblia, Jerusalén algún día será la gran capital de todo el mundo. Y nos alegramos saber que en la eternidad yo no estaré viviendo allí. Yo estaré en la Nueva Jerusalén. Tiene un punto ventajoso mucho más grande que el que tiene la Jerusalén terrenal. Necesitamos notar aquí, amigo oyente, que David tomó la fortaleza de Sion. Esta es la ciudad de David. Es decir que tomó la parte de arriba del monte y no la ciudad propiamente dicha. Desde ese lugar ventajoso le fue posible tomar a esta ciudad de los jebuceos. Los jebuceos se encontraban agobiados antes de que siquiera pudieran saber que estaban librando una batalla. Leamos ahora el versículo ocho. Y dijo David aquel día, Todo el que hiera a los jebuceos, suba por el canal, y hiera a los cojos y ciegos, aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo, Ciego ni cojo no entrará en la casa. Al parecer lo que David hacía aquí era el resultado de sus años de andar fugitivo. Era un individuo tosco pero eficaz. Ahora, ¿sía lo correcto? Bueno, tenga usted en cuenta que Dios nunca permitiría que David construyera el templo. No seamos tan críticos de él porque fue Dios quien le juzgó. Debemos siempre recordar que los creyentes no deben juzgar a otros. Las Escrituras dicen allá en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo catorce, versículo cuatro, Tú quién eres que juzgas al criado ajeno. Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Amigo oyente, usted no tiene ningún derecho de juzgarme a mí, y yo no tengo ningún derecho de juzgarle a usted. Tendré que comparecer ante Dios como creyente. Las obras mías serán probadas y las suyas también, amigo oyente. Nuestras obras serán probadas no para ver si somos dignos de recibir la salvación, sino para ver si recibiremos recompensa o no. Y siendo que yo soy siervo del Señor y usted es siervo del Señor, no soy yo siervo suyo y usted tampoco es siervo mío. En esa base, entonces, no debemos juzgarnos los unos a los otros. Por tanto, no juzguemos a David porque Dios ya lo ha juzgado. Dios lo azotó y lo azotó duro, por cierto. Leamos ahora los versículos 9 hasta el 12 de este capítulo 5 del segundo libro de Samuel. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David. Y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose. Y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. También Irán, rey de Tiro, envió embajadores a David, y madera de cedro y carpinteros y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel, y que había engrandecido su reino, por amor de su pueblo Israel. Dice aquí, Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David. Esa fortaleza era el monte de Sion. Se mudó allí y entonces tomó la ciudad de Jerusalén. El reinado de David iba engrandeciéndose, y Dios estaba con él. Irán, rey de Tiro, reconoció que David era un hombre sobresaliente, y por tanto, efectuó un arreglo con David, por lo cual suplió los materiales y los obreros para la construcción del palacio. Y leemos aquí en el versículo trece, Y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén después que vino de Hebrón, y le nacieron más hijos e hijas. Este es solamente un simple registro de los hechos. Dios, por supuesto, no aprobó lo que David hizo. Veremos que Dios definitivamente desaprobó que David tomara más concubinas y mujeres por esposas. En su propio hijo Salomón resultó la división del reino, y por fin dio lugar al cautiverio babilónico. ¿Por qué? Porque David era rey y estaba en una posición de liderazgo. Sus acciones fueron malas. Ahora, ¿quién dice que eran malas? Dios mismo es quien dice que eran malas. Después de todo, este es el universo de Él, y Él es quien dicta las leyes. Ahora es posible que a usted no le guste los reglamentos de Dios. Pero los reglamentos de Dios son buenos. Dios nos pegó a la tierra con una cinta pegariza. Nosotros la llamamos la fuerza de gravedad, y esa gravedad, amigo oyente, no dejará que usted ni yo nos alejemos mucho de la tierra. Esa es una ley de Dios. Él tiene algunos reglamentos y leyes, y todos son buenos. Él es quien hizo el universo, y le pertenece completamente. Prosigamos ahora con los versículos catorce a dieciséis de este capítulo cinco del segundo libro de Samuel. Estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén. Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibar, Elisúa, Nefec, Jafía, Elisama, Eliada, Yerifelet. Ahora no sabemos nada en cuanto a los dos primeros niños que se mencionan en estos versículos, pero sí sabemos algo en cuanto a Natán y a Salomón. Del linaje de Natán procedió María, la madre de Jesús. Y de Salomón procedió José, esposo de María. El Señor Jesucristo recibió su consanguinidad y su título al trono de David por medio de Natán y Salomón. Es por eso que esta información se registra aquí para nosotros. Avancemos ahora con el versículo diecisiete. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David, y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Los demás versículos de este capítulo cinco del segundo libro de Samuel nos cuentan que David, de una manera algo monótona, continuaba esta guerra con los filisteos. Parece que los israelitas nunca conocieron paz alguna con este enemigo. Leamos, pues, para terminar los versículos dieciocho hasta el veinticinco de este capítulo cinco del segundo libro de Samuel. Y vinieron los filisteos, y se extendieron por el valle de Refaín. Entonces consultó David a Jehová, diciendo, ¿iré contra los filisteos? ¿los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal-perasín, y allí los venció David y dijo, Quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí, como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar, Baal-perasín. Y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Y los filisteos volvieron a venir, y se extendieron en el valle de Refaín. Y consultando David a Jehová, él le respondió, No subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Jeba hasta llegar a Geser. Y así concluye este capítulo cinco del segundo libro de Samuel. En nuestro próximo programa daremos consideración al capítulo seis de este mismo libro.